¡Suscríbete! 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 A la mano izquierda de parte de Renault. Bastante acción de estos dos muchachos. Israel y Andrés intercambiando golpes desde el principio. Oye... y tenemos... de regreso el bigote más rápido del oeste. ¿Quién es? Mike... ¡Oh! Nuestro amigo Mike Beltrán. Mike Beltrán. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Bueno, vayan y peleen! Dice. Hubo un problema con el protector bucal de parte del castigador Guzmán, que es un joven con poca experiencia, Pero hasta ahora ha mostrado un hambre de ir hacia el frente en el caso de Lecao Bo Renaud. Un tipo que fue aprendiendo poco a poco dentro de lo que es la jaula, el tema de las artes marciales mixtas. Digamos que fue empírico su entrenamiento hasta convertirse en profesional. Oye, hay que hacer mención del buen Adrián, el castigador Guzmán, que entró de reemplazo. Es alguien que viene con todas las agallas, todo el corazón y dijo, yo me aviento el tiro. Lo importante de siempre estar listo y ready para la batalla. La finta ahora de parte de Guzmán, de nuevo con la finta, guardia zurda para Renaud. Buena a la izquierda de Guzmán, cuidado que lo agarraba en el switch. Dando de nuevo el golpe de poder ahora Guzmán. Oye Andresito, cómo ves ese jab de parte de Adrián, entrando como Israel por su casa. Cuidado, cuidado señores, ahora le toma el cuello. A ver, de aquí no puedo divisar bien, bien se sale ahora Guzmán. Derecha de Guzmán señores, con potencia, otra vez ahora Guzmán. Apretó el botón de la candelita señores. Y explota la dinamita, tacatá desde Fresno, California con estos dos muchachos. Qué intercambio de golpes Israel. Intercambio. Puño va, puño viene. La mejor actor en el boxeo, el castigador Guzmán. Mientras quiere, no por eso lo trata de atrapar y llevarlo a lo que es el piso. Porque sabe que de pie no le va a hacer nada a este jovencito, que ya le demostró que tiene resistencia. Lo mandó directamente al piso, pero de ahí se levantó. Oye Israel, pero digo, vamos a preguntarle al experto de boxeo, Andrés Bermúdez. Porque como que un boxeo muy fino no estamos viendo. Están intercambiando batazos, Andrés. Sí, Guzmán yo creo que tiene un poquito mejor en cuanto al boxeo. Ahora se resbala y cae. Renaud tratando de tomarla en el cuello para una guillotina, pero se sale rápido Renaud, quien ahora, él es el que toma la posición. No es profundo. No, 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 no tiene nada todavía. Es lo que me llama la atención del castigador. Ahora sí viene el cowboy sacando la experiencia y llevándolo. Cuidado, 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 señores. Sí, necesita sacar esa pierna, porque él mismo provocó que Ryan de Calvo y Renaud pudiera salir de esa posición de peligro. Ahí simplemente está lastimando. Disculpen que Ryan de Renaud esté castigando al castigador. Bien, bien en la transición, daba vueltas en los tornillos. Ahora, rodilla izquierda, rodilla izquierda de nuevo de Guzmán, mano izquierda de Renaud, señores. Ay, ay, ay. Lo tiene. No, no, nada, lo tiene. El error que hizo Adrián fue que brincó antes de asegurar esa guillotina. Primero tenía que pasar el brazo por encima de la cabeza antes de buscar esas tijeras alrededor del cuerpo de Ryan Renaud. Tercera vez que Adrián se levanta de que lo tengan en el piso. Que me parece que Ryan Renaud está diciendo, bueno, este muchacho aguanta todo. Lo manda y se levanta y le está buscando una estrategia. La A, la B, la C y no ha podido dominarlo hasta ahora. Juventud divino tesoro, mi Andresito. Ay, Dios mío. Si lloviera de nuevo, cuidado. 20 segundos, va a terminar el primero. La posición la tiene Renaud. Tratando de castigar ahora con los codos a su rival. Se levanta Renaud. Pierna izquierda sobre Guzmán. La derecha ahora, bueno, combinación de Guzmán también. Mano derecha salvaje ahora en este final del primero. Señores, eléctrico, el acelto. Ponganse de pie, pónganse de pie, Fresno. Y suena la campana. La gente está de pie. La gente agradece. La gente aplaude la entrega. Tanto de Adrián Guzmán como de Ryan, el cabo Renaud. Vaya manera electrizante de terminar el primer capítulo de estos dos. Que fue de verdad espectacular de toma y daca. Espectacular, espectacular, Israel. Tú síguele y así te voy a agarrar como Ryan Renaud. Y Adrián Guzmán. Y aquí parte de lo vivido. La mano izquierda cuando salía Renaud. Lo prenden. Y después buscaba ya la mano derecha. De nueva cuenta este chico, Guzmán. Uno, dos. El boxeo quizá no muy estilista, no muy estético, pero ¿qué más da? Oye, pero... Estilista, estilista, ¿qué estás hablando? Israel está hoy inspirado, inspirado. Se te está cayendo el pelo, ya estás hablando de estilistas. Inspirado. Oye, ¿cuándo se va a unir al grupo de la moda, de tener una barba, un candado? No, 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 es que a Israel le sale de achirito, de chiqui, no, aquí sí, aquí no. Señoras y señores, vamos a dar la campana del segundo capítulo. Ahí está Michael Tran. Suena la campana, Andrés Dermúdez, segundo capítulo. Campana, campanita, señores, vamos de nuevo a las acciones. Eléctrico, el primer asalto, así esperamos el segundo. Oye, sí, ya se puso sabroso, sabroso, como se dice en México, este tiro desde Fresno, California. Por de negro anda Guzmán, que está cazando a su presa. ¡Vaya pierna izquierda ahora de Guzmán a golpe de martillo! Y es todo, señores, por la vía del knockout, knockout, knockout de victoria para el castigador Guzmán Israel. ¡Vaya manera de finalizar el combate! En la última pelea la había ganado en el primer episodio de los 22 segundos. Ahora no fue en el primero, sino en el segundo capítulo. Esa pierna izquierda que salió como un rayo se estrella en el rostro de Ryan Renaud, que recibía golpes por un lado, por el otro, de martillo. No tenía nada que hacer y Mike Bertrand, el refri de la contienda, paró la batalla a tiempo. Este chico explotó la dinamita. Aquí está Renaud que dice, increíble que le hayan parado la pelea, pero para mí estaba en otro mundo. Sí, yo también creo, ¿no? Bien detenido el combate. Fíjate que le tomó algunos segundos poder recuperarse luego de detenido el pleito. Gran patada izquierda, luego lo finalizaba con esos golpes de martillo y los golpes que le daban con contundencia al rostro. Bien detenido el pleito por parte de Mike Bertrand. Bien detenido, no veía reacción Mike Bertrand. Y lo vamos a ver en la magia de la repetición. Hay una serie de golpes, por lo menos son cinco o seis golpes, donde ya no respondía Ryan Renaud. Aquí vamos a verlo. Ahí está la patada, lo alcanza a tocar y cuéntele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No tenía nada que hacer Renaud. Y por eso Mike Bertrand alcanza a detener la pelea. Ahí está el golpe, directamente en la zona del equilibrio, Andrés. A la altura de la cien. Ahí está ahí. Por eso cae Ryan Renaud. Porque no hay reacción. Él cae perdido. Recibe siete golpes. Y por más que él dice que tenía reacción, no lo podía dejar continuar. No, no, no. Bien detenido iba lo que decías tú, mencionabas. La patada llega a la zona del oído. Y por eso la manera como caía Ryan Renaud. Descontrolado. No había nada que hacer. Y vamos a oficializar ahora la victoria de este señor de Guzmán. Ahí está la victoria para Guzmán, para el castigador. Adelante, Lupe Contreras. Damas, caballeros, el referee Mike Beltrán detiene el combate con un tiempo oficial de 19 segundos del segundo episodio. Ladies and gentlemen, referee Mike Beltrán steps in and calls the hall to this contest with an official time of 19 seconds of the second stanza. Declaring the winner by way of technical knockout. Declarando el ganador por knockout técnico. Still undefeated. El castigador. Adrián Guzmán. Nadia Guzmán. Nadia Guzmán. Nadia Guzmán. Nadia Guzmán.